¿Quién es el jefe de quién? ¿El jefe de quién? Los jefes que quieran ser jefes tienen que hablar con las bases ¿La base de acá en Panamá oeste quién es para él? Ellos no tienen respuesta para eso ¿La base en el sector oeste quién es? Antes de saludarlo, no es fuma tú una banda ¿Quién es el jefe de quién? ¿El jefe de quién? Los jefes que quieran ser jefes tienen que hablar con las bases ¿La base de acá en Panamá oeste quién es para él? Ellos no tienen respuesta para eso ¿La base en el sector oeste quién es? Antes de saludarlo, no es fuma tú una banda Antes de saludarlo, no es fuma tú una banda ¿Quién es el jefe de quién? ¿El jefe de quién? Los jefes que quieran ser jefes tienen que hablar con las bases ¿La base de acá en Panamá oeste quién es para él? Antes de dar la mano, no es fuma tú una banda Ellos no tienen respuesta para eso ¿La base en el sector oeste quién es? Antes de saludarlo, no es fuma tú una banda Antes de dar la mano, no es fuma tú una banda ¿Estás hablando con las bases de esa bar otra? ¿ drás? Gracias.